Las tres obras claves en la ciudad de Santa Fe el cuarto año de gestión de Emilio Jatón. La obra pública como motor dinamizador de la economía y como base de transformación social para corregir desigualdades. Hacia allí enfocan todas las energías el intendente Emilio Jatón y sus funcionarios de cara al cuarto y último año de la actual gestión. La municipalidad de Santa Fe busca profundizar y sostener el ritmo en tres situaciones puntuales. Las intervenciones en barrios populares con deficiencias estructurales. La segunda etapa de Camino Viejo a Esperanza y la remodelación de la costanera Néstor Kirchner. Que fue licitada a finales del 2022 y que busca potenciar el sector turístico. La obra pública se puede pensar en tres grandes ejes. El primero es el mantenimiento urbano y espacio público. El segundo. Las obras de integración socio-urbana y en un tercer nivel, las obras estratégicas para el desarrollo de la ciudad. Describe Mariano Granato, secretario general del municipio, en un mano a mano con aire. En todos los casos, el desafío es sostener el nivel de inversión en el espacio público. Por ejemplo, en bacheo e iluminación que eran deudas pendientes de la ciudad, sin maquillaje sino con soluciones de fondo e intervenciones profundas. Explicó el funcionario. A ese primer bloque también sumó los trabajos que se realizan en las plazas Chaplin. Banderas y del Soldado, que estiman que durante marzo puedan estar finalizadas. El otro eje que apuntó Granato fue el que está destinado al mantenimiento de las obras de integración socio-urbana. Está previsto que este año sostengamos las intervenciones con distintas líneas de financiamiento que nos permiten estar trabajando en forma simultánea en ocho barrios populares de Santa Fe. Generando mejores condiciones de vida donde había serios déficits estructurales. Entre ellos figuran, La Ranita, Transporte, Chapechu, Playa Norte, Los Hornos, 29 de Abril, Varadero Sarsoti. El otro lugar donde también se está poniendo especial énfasis de parte del Ejecutivo local es en Camino Viejo a Esperanza. Populoso pero olvidado durante décadas barrio del noroeste de Santa Fe. La zona comprendida desde el gobernador Menchaca. Entre Gorriti y Estado de Israel comenzó con las obras a mediados de mayo del 2020 y en agosto del 2022 se inauguró la primera etapa de los trabajos que consistió en la realización de un boulevard. Entre otras tareas. En aquel entonces, Emilio Jatón sostuvo que la obra era una transformación social. Y aseguró que se trata de mucho más que pavimento. Aquí aparece un Estado que nunca estuvo. Se rompe con las falsas promesas, se gana en palabras y además es una construcción colectiva. Respecto a la segunda etapa de las obras, ya está licitada y actualmente se encuentra en proceso de adjudicación. Comillas es una obra emblemática, de casi 2,000 millones de pesos y que tenemos la expectativa que comience lo antes posible. Ya que permitirá corregir muchas desigualdades, valoro Mariano Granato. Los nuevos trabajos consistirán en entubar el desagüe actual para conseguir un superior escurrimiento del agua de excedentes pluviales. Así como entubar el tramo del conducto rizo que hoy también funciona a cielo abierto. De este modo, se mejorará la situación hídrica en toda la cuenca Flores, que tiene una superficie de 887 hectáreas. En ese sentido, se verán beneficiados más de 14.000 vecinos de Barrio Transporte. Belgrano, Pompeya, San José, Las Flores, 21 de Octubre, San Martín, Iscarafia. El Tránsito, Juana a Zurduy, Juventud del Norte, Santo Domingo y Las Lomas, que actualmente padecen inconvenientes ante lluvias convectivas, informaron desde la municipalidad. La remodelación de la nueva costanera Néstor Kirchner es otro anhelo para la gestión. El Intendente Jatón le presentó la propuesta al presidente de la nación, Alberto Fernández. En el marco de la visita a la ciudad de Santa Fe en junio del 2022, formó parte de un paquete de obras que acordaron para la ciudad en el marco de los 450 años que cumplirá Santa Fe este año. El objetivo es materializar la infraestructura hídrica y vial para la consolidación de esa parte de la costanera y la incorporación de un sendero ciclopeatonal en la parte este. Se busca completar un paseo costero de calidad ambiental al este de la Laguna Setúbal. Es una obra estratégica, que busca continuar potenciando a Santa Fe como epicentro de turismo regional y de fines de semana, definió Granato. La obra fue licitada a fines de diciembre del año pasado y se encuentran en evaluación las propuestas para su adjudicación. En total se presentaron tres oferentes para llevar adelante los trabajos que incluyen defensas contra inundaciones, desagües, calles y estacionamientos para autos, motos y bicicletas, veredas y bicisendas e iluminación. También se prevé crear un paseo sustentable y la mejora de los accesos a la ciudad universitaria, las empresas incubadas y al barrio El Pozo. Leer más estiman que en septiembre de 2023 estará terminada la nueva costanera Néstor Kirchner de Santa Fe. El sentido no es sólo recuperar el espacio público sino también mejorar la infraestructura de servicio para que Santa Fe continúe trayendo turismo regional que dinamiza la economía y la gastronomía. Explicó el funcionario municipal. Al mismo tiempo, detalló que hay otras obras que se continúan realizando las gestiones ante los gobiernos nacionales y provinciales. Que falta cerrar el financiamiento, pero que permitirán sostener el ritmo y el crecimiento de la ciudad. Lo que se lee ahora.